Oye que no vamos a ganar dinero. ¿Tú sabes el plan de nosotras? Pero falta más. Sí. Mira, un plan. Dos plans. Tres plans. Cuatro plans. ¿Tú sabes el plan de nosotras? Sí, ahora. Es decir lo que es gratis. Sí. Y los dineros. Sí. Ahora les voy a decir que es gratis. Oíte. Pero vamos a preparar los panlistos. Daniel, no le diga a nadie. Que ellos tienen cuando coman, cuando estén salto. Para que pongan la cartera ahí todito así redonda. Para sacar el dinero. Y vamos. Qué buena idea. De gratis nadie va a comer aquí. Ay, por fin. El diablo, ¿tú no sabes preparar pan? Ay, ¿tú no te has visto en un espejo? No, yo no me he visto. Sí, tú te ves en un espejo. Ay, tú caes muerta. Ay, ahora vamos a llamar a la gente porque ya termina. De cansar. Vamos a ir a buscarla. A ver, vamos. Ay, mi hija. Ay, ay, ¿qué pasó? Ay, ay, mire, mire, mire que me pico una pipa ahí. Miren, miren, ahora mismo. Ah, pues ven a comer para que se les quita el dolor. ¿Cómo que comer, muchachas? Pan. A comer pan con, con, con. Ay, Dios mío, no me hable de comer, que lo que yo tengo es cara. Ven, ven, ven. Pero que te va a quitar el dolor. Pero, pero un dolor de una viva me lo va a quitar un pan. Ven, ven, ven. Es que nosotros lo preparamos buenísimo. Ven, ven, ven. Pero que yo, aparte de que yo tengo un dolor y tengo una pipa, no tengo dinero. No, 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 no. Ven, hácelo, hácelo gratis. ¿Gratis? Sí. Sí, gratis. Bueno, pues, vamos, si usted quiere, entonces. Agua. Ay, mierda, pero esos mangos estaban buenos. Me los comí todo, pero me quedé con hambre todavía. ¿Tú tienes hambre? Claro, que tu piel de hambre tengo yo. Pues, ven a comer los panes, tan coca, chú. Así te va a llenar mucho. Ella dice un día que yo no sé, diga que cojamos para allá a todo el mundo. Se me dijo que una pipa y ella dijo que se me iba a sanar con eso. Espérate, espérate. Déjame cruzarme. Explícame ahora, ¿qué es lo que yo voy a comer? Tan con cachú. ¿Y ya? ¿Cómo uno lo va a bajar? Ajá, ¿cómo uno lo va a bajar eso? Bajamos. ¿Hay juguito o no? Sí, hay jugo y refresco. Ah, ok. Pero el lío es que yo no tengo, no tengo efectivo. Ah, pues. Yo les dije también que yo no tenía tan bien y ellos dijeron, pues, cojan tapa ya. Pues, cojan tapa ya, no importa. Todo lo que ustedes quieran. ¿Y vamos a comer? Sí. Vamos, vamos. Vamos a comer. Ay, Dios mío. Yo no sé qué tamaño va a ser, si mi bolsillo o mi barriga. Dios mío. Hola. Hola. Este pachipaca me tiene ya. ¿Y con cuánta gente que vamos a buscar? Miren. Vamos a la gente del planeta entero para que coman pan. Ay, ¿cómo así? ¿Usted tiene hambre? Ay, sí, yo lo veo. Ah, mire. Eh, nosotros tenemos allá pan con cachú y de fresco y jugo. Y así usted puede comer lo que usted quiera. ¿Pan con cachú? Sí, ven, 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 ven. Ella está regalando todo eso. ¿Cómo regalándolo? Sí, regalándolo. Sí, regalándolo. Hasta este va a comer que yo lo visto. ¿Verdad? Uy, mira qué lindo. Pero como, como así, como... A comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Párate de ahí, si tú tienes hambre, va a comer. En vez de ahí, yo tengo hambre, vámonos. ¡Vámonos! Y yo con este dolorazo, ahí. ¡Ay, qué miedo! Dígame, mujeres. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? No, no mucho. ¿Por qué? ¿Quieren comer pan con cachú? Guau, está interesante, pero no. Buenísimo. Gracias, no quiero. Pero hay refresco y jugo. No. ¿Cómo tú no quieres, señor? ¿Usted no tiene hambre? Decide, decíde, yo tengo hambre. Dile que sí, que ya la que tú no digas que sí, ella no lo voy a dejar. Yo tengo ese dedo, mira que me pico una bimba. ¡Ay, sí! ¡No, no decíde! A mí me dijeron que con una pipí se sana, pero ella dice que no, que con pan y cachú y refresco y jugo. Decide. Voy para allá a comer pan. ¡Pan, vamos! Porque me está convenciendo. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Para, espera, espera! ¡No, no, no, no! ¡Váyanse adelante, váyanse adelante! ¡Váyanse adelante! Ellos dijeron que podíamos ir todos. Ellos no dijeron nada. Ellos vayan todos. ¡O vamos todos! ¡Vamos todos! Dieron aquí todo este pan. ¿Qué preparaste tú este pan? Pero mucho pan. La chef. ¡Ay, no! La chef. ¿Quién es la chef? Nosotras dos. No hable mentira, Danibel, que fue nuestro tío. Pero como quieras, Jordana, nosotros somos la chef. La, la, el, 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 yo no sé. ¡Caman, caman, caman! ¿Me puedo hacer que te vaya aquí? Sí. O sea, o sea, o sea, ¿Ustedes están diciendo que, que podamos comer? Sí. ¿Y se me va a quitar el dolor? Sí. Sí. ¡Buen! ¡Vamos, hermano! ¿Todo? Sí. ¡Qué rico, carico! ¡Caman! ¡Comen lo que ustedes puedan! ¡Qué rico, carico! ¡Mmm! 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 ¡Ay, Dios mío, qué rico! ¡Mira! ¡Mmm! Y efectivamente, se me está quitando el dolor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, ahora me duele el dedo y la barriga de las alturas que tengo! ¡Y tú, cuéntanos! ¡Espera, espérete! ¡Espera, si a qué pagar! ¿A qué? ¡A pagar! ¿Pero apagar? ¿A que apagó tu un ojo? ¡Qué chiste! ¡A pagar! ¡A pagar de verdad! ¡Qué chiste! A ti no te apago yo ni antes... ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Usted no dijo que nosotros veníamos para acá! ¡Para nada, ¿cuál? ¡Para nada, ¿cuál? ¡Para nada, cuáles! 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 ¡No llevamos todas las tarjetas de crédito! ¡Ahora sí! ¡Jajaja! ¡Ahora sí! ¡Esto fue lo mejor! ¡Ellos comieron! ¡Y nos quedamos con las tarjetas de crédito! ¡Y ellos se fueron! ¡Y ahora vamos al mercado! ¡A comprar todo lo que nos falta para mañana! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!